Me saqué el muertito encima, bueno. ¿Qué se siente? ¿Cómo estuvo eso? ¿Has conversado con tus ex compañeros? ¿Qué experimentan? Nada, pero igual yo siento que he descendido. Por secretería, la verdad, no vale. Y lo merecíamos, el equipo no estaba. Había muchos jugadores que no querían, que tiraban para atrás. Y así se hace difícil. Yo por lo menos me quedo tranquilo. Y la gente, si me lo hace saber, día a día, hasta el día de hoy, me escriben, me hablan. Y ojalá vuelvan algún día, me hagan las gracias. Porque en cada partido di lo mejor y siempre estuve a disposición para poder lograr que nos descendieramos.